Hari Hari Bol. Ahora ya que Saturno está directo y Júpiter viene atrás y lo va a alcanzar en algún momento, hay una historia interesante para entender el significado de estos dos grajas. Tienen muchos significados, pero voy a concentrarme en dos. La fe y la responsabilidad. Júpiter viene a manifestar eso, la fe. La oración. Recordemos que Júpiter es regente natural de la casa 9, que es Sagitario, que aspecta directamente la 3. La casa 3 de la comunicación con la divinidad, con el Señor Supremo, se llama oración. Entonces, por delante está Saturno en su casa 10, en Capricornio, y uno de los conceptos que tenemos de él es responsabilidad. Esta historia contiene el lenguaje astrológico, hay que analizarlo así, y de eso se trata nuestra labor. A ver, un maestro viajaba con su sirviente en una caravana. Luego de recorrer muchísimos kilómetros durante todo el día, llegaron a un grupo, a una tienda de comerciantes, apostados aquí en una zona del desierto, y cansados por la caminata y el viaje. El maestro le dice, bueno, amarra el camello, mañana salimos temprano. Y el siervo, como estaba súper cansado, muy muy cansado, simplemente hizo una oración y se fue a dormir. A la mañana siguiente, el sirviente es despertado por el maestro y le pregunta, ¿y dónde está nuestro camello? Y el sirviente le dice, ¿no está aquí? Yo lo dejé aquí. No, le dice el maestro, no está. ¿Qué pasó? Te dije que lo amarraros. Oh maestro, disculpe. Estaba tan cansado que solamente oré. Le pedí al Señor que cuidara nuestro camello. Pero usted siempre me ha enseñado que hay que tener fe y hay que confiar en el Señor. Dicho esto, el maestro le dice, primero amarra el camello, después haz tu oración. Gran enseñanza, que se aplica perfectamente en nuestra vida. La fe por sí sola no es suficiente. Uno tiene que actuar primero, hacer todo lo humanamente posible, que está en nuestra responsabilidad, y después hacer todo el esfuerzo recién orar y pedir. Esa es la forma de proceder. Primero viene Saturno, responsabilidad, y atrás, como ahora, viene Júpiter, la fe. Cuando estos dos se encuentran, existe madurez, crecimiento, transformación. Y eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, ahora el 21 de diciembre, cuando Júpiter alcance a Saturno. Eso es lo que va a pasar. Esto ocurre cada 20 años. Júpiter alcanza a Saturno, y se producen cambios drásticos. Bueno. Volvamos a la historia y a la enseñanza. Primero, tenemos que cumplir. Porque si uno, sin cumplir sus deberes, sin hacer un esfuerzo, simplemente dice, oh, ese es el karma. Oh, se partió el camello, es el karma, pues. Esa persona está mal, es su karma. Pero, tú puedes ayudar. Cuando vemos a alguien sufriendo, o alguien que se cae en la calle, es su karma. Que sufre, y que se cae, y que se desangre, y que grite de dolor. No. Tú puedes ir, acercarte, ayudar a que se pare, asistirlo. No. Tienes que hacer algo. No es que es su karma. Si después de hacer todo el esfuerzo, si después de haber pedido ayuda a otros, si después de usar conocimiento, inteligencia, estrategia, ya no se puede arreglar algo, entonces sí es el karma. Entonces, con justicia, y con razón, y autoridad, puedes decir, sí, esto era inevitable. Era inevitable. Hicimos todo lo posible. Pedimos al Señor al final, pero ya, no hay más que se pueda hacer. Entonces, recién uno dice, es el karma. Pero decir frescamente, sin ningún esfuerzo, con la filosofía del flojo, oh, esto es el karma. Eso no es cierto. No es el karma. A veces es la flojera, simplemente. Así que el maestro le dijo eso. Primero, amarra al camello. Después, haz tus oraciones. Primero, responde. Primero, cumple tu dharma, tu deber. Luego, recurre a la fe. Haz tus oraciones. Siempre, siempre hay que recordar eso. Y no al revés. Entonces, orar, orar, tener buena voluntad, buenos deseos, pero no actuar. Esa no es la forma. Bueno, esta es la enseñanza para hoy. Y lo que nos trae la gran lección Júpiter y Saturno. Hare Krishna. Les voy a compartir una historia donde uno de los personajes es Saturno y el otro podría ser muy bien Marte, Mercurio. Esta historia es para ilustrar la diferencia entre experiencia y habilidad o talento. Dice así. En un reino, hace algunos cientos de años atrás, había un arquero muy hábil, obviamente con el tiro de flechas. Como dice el dicho, donde ponía el ojo, ponía la flecha. Y viajaba retando. Cada vez que llegaba a un poblado o a un reino, retaba. Y él se autoproclamaba como el mejor arquero. Y bueno, conforme pasó el tiempo, ganó experiencia. Y efectivamente, se volvió muy popular y muy conocido. Hasta que a sus oídos llegaron rumores de que en un reino lejano vivía realmente el mejor arquero. Pero ya era anciano. Entonces él fue a desafiar a este anciano arquero. Y se presenta con todo su yo por aquí, por allá, conquisté esto, hice esto, lo otro, aquello. Bien pretencioso. Entonces el arquero anciano le dice, Acepto tu reto. Muy bien. Vas a hacer lo que yo hago, le dice el anciano. Y lo lleva a este joven aventurero. A un precipicio. Imagínense un precipicio. Cientos y cientos de metros de profundidad. Y de un extremo a otro, se puede cruzar este lugar a través de un tronco. Un tronco viejo que no es estable, se mueve. Entonces el anciano, el viejo arquero, se sube sobre el tronco que se tambalea. Pero hábilmente camina hasta el medio. Y se para en medio del precipicio sobre el tronco. Y dispara a un objetivo. Que no estaba muy difícil, la verdad. Y obviamente le da en el blanco. Luego de este tiro, baja su arco, vuelve a la orilla y le dice al joven. Ahora te toca. Ya se imaginarán. Nuestro pobre héroe, por orgullo, dijo, está bien. Y se subió. Cuando dio los primeros pasos, sintió el frío de la muerte en su cuerpo. El blanco empezó a temblar. No solo temblaba en sus manos, temblaba en sus pies. Y llegó al medio. Llegó al medio. Pero no podía concentrarse. No podía tener la frialdad. No soportaba la presión de caer, de morir. No soportó eso. Y aunque disparó, no le dio el blanco. Le dio muy, muy lejos. Un tiro sumamente errado. Y solamente tenía una oportunidad. Muy avergonzado, entendió la lección. Bajó el arco y con mucho cuidado regresó. Pidió disculpas, pidió perdón. Y el anciano le dijo, una cosa es darle al blanco sin ninguna presión, con la total seguridad de que nada te va a pasar en la vida. Y otra cosa muy distinta es hacer lo mismo, pero con la muerte encima. Esa es la diferencia, le dijo. Eso es ser experto. Entonces, esta historia es maravillosa porque tienes en el lenguaje astrológico a Saturno versus Marte o a Saturno versus Mercurio, que también simboliza la agilidad deportiva. Así que en mi vida he conocido muchas personas talentosas, artistas, dibujantes. Cuando estudiaba diseño, mis compañeros dibujaban muy, muy bonito. Yo dibujaba espantos. Pero conforme avanzó el curso, no soportaron la presión de los exámenes, asignaciones, presentaciones. Y luego los que terminamos la carrera no soportaron la presión de los clientes. Porque un cliente en la vida real no te trata como el profesor muchas veces, no te trata como tu compañero. Pero te exige. Porque hay dinero de por medio. El tiempo corre. Entonces tú tienes que presentar un trabajo. En la vida real es así. Y los clientes muchas veces te dicen, no, ya no quiero, mejor quiero esto. O a última hora te piden otras cosas. Así que, por más talento que tuviste en la universidad o en la academia, si no tuviste la experiencia real de la vida, donde hay muchos factores que están jugando en contra de ti, simplemente no vas a responder. Esas dificultades, esa presión es Saturno. Cuando analizas tu carta, fíjate dónde está. Y ahí es donde tienes que sobresalir y aprovechar esa parte de tu vida para volverte como este anciano arquero. Ser experto, no solamente talentoso, porque el talento no es suficiente. Hace falta la disciplina, el temple que te da solamente la experiencia de poder soportar el peligro, incluso de tu vida, y aún así no perder la cabeza. Soportar ese peligro, mantener los nervios fríos, y aún así ejecutar tu deber. Tener la suficiente frialdad y madurez para por un lado estar frente a la muerte inminente, y al mismo tiempo cumplir tu deber. Ese deber en el cual, según tú mismo, o muchos te han dicho que tú eres hábil. ¿Te han dicho que eres hábil para tal o cual cosa? Ok, pero desempeñalo en una situación extrema. Mientras más tengas la oportunidad de estar en situaciones extremas, y al mismo tiempo cumplir con tu deber, desempeñar tu talento, mucho más experto te vas a volver. Realmente experto. Esa es la enseñanza que les quería compartir. Aprovechen las situaciones difíciles que Saturno va a manifestar en la vida. Y abracen, abracen los desafíos. Muy bien, los dejo. Muy buenos días, Haribol, Hare Krishna. A ver, les voy a compartir una historia para ilustrar el punto del Arudalaknya en la carta natal. Es decir, la manera en que somos percibidos por la sociedad o por el mundo. Esta posición en la carta natal es muy importante si tú quieres saber, si tú quieres ser consciente de cómo las demás personas perciben tus actos, cómo te proyectas ante los demás. Y esto es muy importante porque si no manejamos esta información, tú, por ejemplo, quieres actuar honestamente, pero eres percibido como una persona deshonesta. Y al contrario, hay gente muy deshonesta pero que es percibido por el público como alguien fiable. Y esto pasa especialmente en el mundo de la política. La población lo va a percibir a un personaje como alguien intachable, honesto, íntegro, pero es todo lo contrario o viceversa. Alguien que no tiene poder, conocimiento, no tiene buenas intenciones, en verdad sí las tiene. Entonces, esta información la podemos encontrar con el AL o el Arudalacnia. Así que, la historia en sí tiene otras enseñanzas, pero justamente lo voy a usar para eso. También nos habla acerca de la luna. La posición de la luna en la carta natal nos da información de cómo percibimos el mundo. Cuando vemos que una persona hace algo, cuál es nuestra percepción de lo que la otra persona está haciendo. Por eso, conocer la intención o el corazón de alguien es un tema bastante delicado y hay que actuar con cautela antes de tener juicios, juicios anticipados sobre el proceder de alguien. entonces había una vez un jinete que estaba cabalgando y de repente vio un escorpión venenoso introduciéndose por la garganta de un hombre que estaba tumbado durmiendo en el camino. Inmediatamente bajó de su caballo, agarró su látigo y al latigazos despertó al hombre dormido y al mismo tiempo que despertaba le obligó a comer un poco de excremento que había en el suelo. Así que el pobre hombre gritaba de dolor y asco y decía ¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice? Pero el jinete continuaba azotándolo y obligándole a comer excremento. Rato después este pobre hombre vomitó, obviamente, después de comer excremento y ser azotado con látigos vomitó arrojando el contenido del estómago junto con el escorpión. Recuerden, era un escorpión venenoso. Cuando comprendió lo que pasaba agradeció al jinete por haberle salvado la vida y después de besarle la mano insistió en entregarle algo a cambio y lo único que tenía era una humilde sortija y se la dio como muestra de gratitud. Al despedirse le pregunta pues este pero ¿Por qué sencillamente no me despertaste? ¿Por qué tuviste que castigarme? ¿Por qué tuviste que azotarme? Y el jinete le dice Tenía que actuar rápido Tenía que hacerlo Si solamente te hubiera despertado ¿Me hubieras creído? ¿Te habrías paralizado por el miedo o habrías escapado? Así que de todas maneras al comer excremento y con los azotes provoqué las convulsiones y eso evitó que el escorpión te picara Esa fue la explicación que le dio el jinete y era obviamente válida Había que hacer algo y rápido Esa es una situación y una enseñanza también Cuando las cosas son extremas no hay lugar para la diplomacia tienes que actuar simplemente Después se puede dar explicaciones No es que primero das las explicaciones o primero pides permiso para que se pruebe una ley u otra ley No, tienes que actuar rápidamente Bueno No no me voy a salir del tema Así que a lo lejos dos hombres estaban viendo todo lo que había pasado a lo lejos a la distancia Habían sido testigos de todo este episodio Cuando regresaron junto con sus paisanos de la aldea les contaron todo Pero según su versión y dice así Amigos hemos sido testigos de unos hechos muy lamentables que revelan la maldad de los hombres Un pobre labrador dormía plácidamente su siesta en mitad del camino cuando un orgulloso jinete entendió que obstaculizaba su paso Se bajó de su caballo y con el látigo comenzó a azotarlo por esa mínima por esa mínima falta y no contento con eso le obligó a comer excrementos hasta vomitar Luego le exigió que le besara la mano y le robó su sortija Pero no os preocupéis a la vuelta de un recodo hemos esperado al arrogante jinete y le hemos propinado una buena paliza por su deplorable acción Entonces estos tontos estos idiotas no vieron que realmente había un escorpión que estaba a punto de matar al pobre hombre Entonces esa es la forma de actuar precipitado cuando uno no entiende las cosas no entiende las intenciones del otro condena Entonces ese condenar significa el plano de la ignorancia antes de condenar Antes de castigar se tienen que haber acercado y preguntarle Bueno hace poco vimos que usted hizo eso por favor nos puede explicar qué sucedió porque estamos algo confusos Pero no Las personas tontas simplemente ven algo no investigan no preguntan y actúan cuando esa no es la forma de proceder A veces vemos que alguien hace cosas bonitas buenas Esa es nuestra percepción Pero si investigamos y preguntamos realmente sus intenciones son otras O viceversa Vemos que alguien hace cosas muy malas es muy duro En fin Pero no conocemos su real intención Así que primero hay que investigar Esa es una enseñanza Y la otra del Arudalaknya Como ya dije Tienes que ser muy consciente de lo que estás proyectando ante los demás porque pueden malinterpretar o no pueden ver tu intención real Entonces esto en la carta natal es el llamado AL Fíjate en que signo está Y haz una lectura a partir de ese AL para conocer cómo te ve el mundo Ok lo dejamos aquí Hare Krishna Buenos días a todos Hare Krishna Les quiero compartir algunas pequeñas enseñanzas del Shri Mat Bhagavatam y que están en relación a la forma en que debemos actuar en una circunstancia particular es decir cuando tratamos de ayudar a alguien siempre debemos considerar hasta qué punto debemos ayudar o podemos ayudar a alguien saber esto hace la diferencia entre actuar correctamente siguiendo la plataforma del Dharma o siguiendo la plataforma sentimental es decir sin ser filosófico sino ser muy sentimental o actuar llevado por los sentimientos o las emociones una vez que uno actúa en esta plataforma de la mente de los sentimientos y las emociones entonces empieza a ver problemas específicamente el tema de ayudar a los demás puede ser nuestros familiares o puede ser una tercera persona así que uno solo debe ayudar hasta donde pueda sin ser disminuido por ejemplo si yo puedo dar dinero a alguien lo debo hacer pero sin disminuir mi capital en términos monetarios o en términos de dinero perdón en términos de tiempo o en términos de energía física energía de cualquier tipo yo encuentro a una persona que está disminuida y yo le doy algo para tratar de aumentarlo pero si yo al hacer eso también me veo disminuido o afectado no voy a poder seguir ayudando a la otra persona no se trata solamente de dar y yo verme disminuido si eso sucede entonces no voy a poder seguir generando energía energía monetaria en este caso o otro tipo de energía entonces esta transferencia de energía de mi persona hacia otra persona se debe hacer con mucho criterio el punto es que uno no debe afectarse porque si tú quedas afectado ya no vas a poder seguir ayudando entonces vas a poder perdón vas a dejar de cumplir tu dharma tu deber no solo no vas a poder seguir dando sino que al final tú vas a terminar igual que la otra persona disminuida completamente no se trata de dar todo sin criterio uno tiene que también usar su inteligencia y no solamente sus emociones al respecto está la historia muy bonita en el Srimad Bhagavatam canto 8 capítulo 18 la aparición del señor Vamana hay unas instrucciones de Sucracharya él dice por ejemplo ahí está en el Bhagavatam 18 38 el texto 38 dice lo siguiente perdón es el texto 36 si el texto 36 dice Sucracharya dice los sabios eruditos no alaban la caridad que hace peligrar las propias posibilidades de subsistir los actos de caridad sacrificio y austeridad así como las actividades fruitivas son posibles para quien puede ganarse su propio sustento y no lo son para quien no puede mantenerse así que muchas veces ayudar a alguien no significa todo el tiempo darle muchas veces ayudar a alguien significa también no ayudarle porque si siempre le estamos apoyando y le estamos dando entonces el mensaje que le estamos transmitiendo es puedes hacer lo que quieras y yo siempre te voy a ayudar y ese no es el mensaje correcto es como a un ladrón aquí en Perú por ejemplo a los ladrones cada vez que los atrapan solamente los llevan a la comisaría les hacen algo no es tan severo y luego los dejan libres entonces el mensaje que se les está dando a estos ladrones o criminales es tú puedes seguir robando no te vamos a castigar no te vamos a golpear solamente te vamos a llamar la atención pero para un criminal que tiene el hábito de robar de asaltar eso no significa nada y él va a seguir robando y eso es lo que pasa eso es lo que pasa entonces ese es el mensaje que se le está dando al criminal puede seguir haciendo lo que quieres y no te vamos a lastimar en sentido opuesto si a una persona tú le apoyas con muchas cosas pero la persona no lo valora y desperdicia el dinero que tú inviertes en el tiempo que inviertes y todos estos recursos y la persona sigue sin valorar tus esfuerzos tu tiempo tu dinero y por ejemplo tratas de pagar sus estudios y no estudia le das libros y no los lee etcétera etcétera pero le sigues apoyando le estás dando ese mensaje el mensaje de puedes hacer todas tus tonterías e igual te voy a apoyar y eso no es correcto porque llega un momento en que tú te vas a cansar te vas a estresar te vas a saturar de esta situación y al final pues vas a terminar mal así que muchas veces en estos casos la mejor forma de apoyar a alguien es no apoyarlo porque de esta forma le estamos dando el honor y el privilegio y el derecho a la persona de que haga su propio sacrificio en sánscrito y en la cultura védica a esto se le llama yakya toda persona tiene que hacer un sacrificio en toda etapa de la vida si no hay sacrificio no hay mérito y si no hay mérito no hay resultados si no hay resultados la persona se siente inútil y como se siente inútil va a seguir actuando como un inútil es así de simple ustedes por ejemplo ahora en la pandemia hay muchos sacrificios se han sacrificado vidas de enfermeros de doctores de médicos de soldados policías ese sacrificio es necesario siempre debe haber algún tipo de sacrificio en cualquier empresa alguien se va a sacrificar va a sacrificar el sueño la salud incluso la vida pero sin sacrificio una persona no puede purificarse y purificarse eso significa que empieza a ver las cosas como son empieza a valorar la energía así que si a nuestros hijos a nuestros amigos a nuestra pareja etcétera siempre le estamos apoyando apoyando no le estamos dando la oportunidad de que este hijo este amigo o esta pareja se sacrifique no le estamos dando esa oportunidad hay que darle esa oportunidad de que experimente la dificultad y dice voluntariamente me voy a sacrificar y por sacrificarse se va a purificar cristiano lo explica muy bien en el Bhagavad Gita el sacrificio conduce a la purificación de la existencia en el sentido en la cultura cristiana también se dice uno se va a ganar el pan con el sudor de su frente cuando eso pasa la persona obtiene dignidad se vuelve digna porque sabe lo que cuesta conseguir algo entonces aprende a valorar sus cosas aprende a cuidar sus cosas o sea se está purificando su mente su actitud mental cambia se purifica en el proceso del sacrificio eso es muy importante entonces uno tiene que guiarse siempre de los sabios de las escrituras cuando se trata de este tipo de cosas y no solamente actuar en el plano de las emociones y los sentimientos uno tiene que tener el sentido filosófico para poder discriminar entre lo que es correcto e incorrecto bueno entonces lo dejo aquí Hare Krishna